Esta semana, en Una Voz con Todos, la mujer actualmente es un pilar indiscutible en la sociedad y comunidad. Brindemos un espacio para conmemorar su voz. Programación especial, La Mujer de Hoy. Atender temas como la migración, discriminación y violencia escolar ayudarán a fortalecer nuestra sociedad. México en la frontera. Escuelas en Paz. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx